La educación es un derecho de todos y el Estado debe garantizarla. Es un bien, un bien social y no un bien transable. Esa es una de las expresiones que manifestaron los rectores cuando estuvieron reunidos hace unos días en oportunidad de comenzar a discutir lo que se preveía que iba a pasar, este proyecto de diputados que hoy se va a estar tratando en la Cámara de Senadores para distribuir solo unos 1.028 millones de pesos que corresponde por cómo se han manejado siempre. Que se distribuya entre las 56 universidades nacionales que tiene la República Argentina y no discrecionalmente, algunas sí, otras no, y que quede solamente en 23. En esto que vos decías, es un bien no transable, no comerciable, no es un bien de mercado. Por eso, hoy en día se está movilizando toda la comunidad universitaria en el centro de la ciudad de Río Cuarto. Se está realizando la réplica de la misma en todos los lugares del país en esta Jornada Nacional de Protesta. Y ya tenemos otra vez contacto telefónico con nuestra compañera Rosa Arias. ¿Qué tal Rosa? ¿Cómo se está llevando adelante? Está movilizando nuevamente la gente hacia la Plaza San Martín como regreso, pero también como una instancia más de visibilización y de actividades ante esta jornada de lucha que se vive desde la comunidad universitaria. Y en estos momentos estamos con el profesor Pedro Ducanto, secretario de Extensión de nuestra universidad. Cométenos, secretario, qué reflexión hace de esta actividad que hoy se está desarrollando. Mira, me parece muy importante lo que se ha vivido hoy. Creo que, por lo menos yo no lo vi nunca, una gran movilización, con alegría inclusive, pero con una contundencia enorme, entendiendo que algunas actitudes que se toman desde algunos estamentos del Estado afectan a la universidad y si afecta a la universidad, de alguna manera nos afecta a todos como sociedad. Así que, ante esas cuestiones, ante esos actismos, me parece que lo mejor que se puede hacer es este tipo de manifestaciones, en donde lo que se quiere mostrar, sobre todo ante la sociedad, en lo que uno debe, de alguna manera, rendir cuenta, que es la universidad, por qué creemos que no debemos contribuir a que esto siga sucediendo y que, de alguna manera, la universidad está inserta en la sociedad. Así que, me pareció maravillosa y esperemos que sirva para reflexionar, ¿no? No solamente a nosotros internamente, sino también a toda la comunidad y al Estado Nacional, sobre todo. ¿Y el apoyo de toda la comunidad universitaria y de toda la población en general? Eso se vio naturalmente hoy, ¿no? Así que, creo que lo único que estamos haciendo es algo que, por ahí, yo ya tenía claro, ¿no? Pero, un apoyo de la sociedad. Y, por ahí, lo que hay que buscar es que esto sea más contundente, no desde el mismo punto en el cual hagamos algún tipo de evento del tipo que vivimos hoy, pero sí en eso de que el negociante es más inserto en el medio, que esté más comprometida con el medio, que trabaje para el medio, que se enfoque más en el entorno, y eso seguramente nos dará un apoyo mucho mayor del que todavía tenemos. Así que, espero que lo hayamos logrado. Se ha querido mostrar eso. Yo estoy casi con el FVC. Y esperemos que podamos repetir la situación. Muchas gracias, secretario. Gracias a ustedes. Bien, así estaba la palabra del profesor Pedro Ducanto, secretario de Extensión de nuestra universidad. Hablando, entonces, sobre esta jornada de lucha, de disciplinación, de la situación que actualmente está preocupando a todo el sistema universitario nacional. Se ha realizado esta marcha, esta concentración en la plaza central de nuestra ciudad. Reiteramos, numerosísima la participación de los claustros que compone nuestra institución educativa, pero también de otros sectores, de otras instituciones. Todos han sumado a participar de esta actividad que es en defensa de la educación pública y gratis. Rosa, cuando repasábamos la agenda local con Marcelo, hicimos mención de la pérdida que sufrió Río Cuarto de una incansable luchadora de María Inés Castrezana. Sabemos que también se la recordó en el acto que se realizó en la plaza central. Sí, se hizo un minuto de silencio en recuerdo, en homenaje a la profesora Marina Castrezana, como parte también de las actividades que se concretaron una vez que llegó todas las columnas aquí a la plaza central de nuestra ciudad. También un homenaje entonces a una representante de la educación que ayer falleció en nuestra ciudad. Rosa, ¿por dónde están transitando en este momento? Nosotros ahora ya estamos desconcentrando en la plaza central. Las distintas columnas que vinieron desde nuestra universidad están regresando hacia la plaza central, hacia la plaza, perdón, San Martín, donde están los vehículos que se pusieron a disposición para que todos los trabajadores pudieran participar de esta jornada de lucha. Y si me permitís, estamos en compañía de Marcevez Novaira, representante del municipio, del área de educación del municipio, quien también se ha sumado a participar de esta actividad. Profesora, ¿qué reflexión realiza? Bueno, la reflexión es que hemos venido a acompañar a este espacio de reclamo, donde le pedimos al Gobierno Nacional que revea los montos asignados a las distintas universidades del país, porque, bueno, lo personal yo no podía haber llegado donde llegué si no fuera por el valor de la educación pública. Soy parte de esta Casa Altos de Estudios, quiero mucho la universidad, que le apuesto a cada alumno desde el rol que me toca, y como creo en la apuesta de tantos docentes más, también estoy hoy acá en mi doble rol, como funcionaria, pero también como docente de esta institución. Creo que el Gobierno tiene que arretensar las decisiones que ha tomado, porque esta universidad, puntualmente, y en el lugar geográfico en el que está, genera vínculos, fortalece a la comunidad toda, a la provincia, y de esta universidad han salido excelentes profesionales hacia el resto de las provincias, y hoy a nivel internacional tenemos colegas trabajando y mostrando todo lo que han recibido de esta universidad. Yo, en lo personal, tengo mi título de carrera de grado, me pude doctorar aquí, desde el CONICEL pude recibir la beca para poder ser doctora en química que soy, también me postdoctoré gracias al CONICEL, razón por la cual creo que hay mucho por rever, porque toda esta formación que tantos hemos podido acceder, evidentemente que se están reduciendo las posibilidades para otros, por eso estoy aquí. Gracias a usted. Bien, la palabra de la profesora Mercedes Navaira, representante del área de educación del municipio, también presente en esta jornada de lucha, presente en esta jornada de defensa de la educación pública, en representación justamente de las autoridades municipales. Rosa, como lo señalaba la profesora, una jornada de lucha para que no se coarten las posibilidades de formación para todos los sectores de nuestra sociedad. Así es, y destacar, Paula, que es una lucha que no solo es de la comunidad universitaria, que actualmente está rota por distintas actividades en nuestra casa de estudios, sino que tiene que ser una lucha conjunta de todas las instituciones, de toda la sociedad, en defensa de este derecho que es la educación. Bien, Rosa. Gracias, gracias, Rosa. Hasta luego. Hasta luego. Es así, Paula. Pedro Ducanto, secretario de Extensión, justamente, ¿no? Es una palabra importante en este sentido porque las tareas de extensión son una vinculación permanente entre universidad y sociedad. Hay un vínculo, una simbiosis, ¿no? Que se generan las actividades que se llevan adelante. Y, sin duda, todas estas actividades que, como decía la profesora, afectan a la sociedad, directamente se deberían mermar por falta de presupuesto. Me gustó lo que decía también, haciendo hincapié en lo que señalaba el profesor Pedro Ducanto. Él señalaba que no es casual lo que está pasando. Quizás debemos, de aquí en más, enfocar más nuestra atención en la comunidad, en el medio en que la Universidad Nacional está inserta. Y salir de puertas afueras, de fronteras de la universidad hacia afuera, para reforzar el nexo, el vínculo que ya tenemos con Río Cuarto y la región.